En uso de la palabra, Adolfo Rubinstein, médico especialista en epidemiología y salud pública, ex ministro de Salud de la Nación. Cecilia, soy María Luisa Storani, ya estoy conectada para poder hablar. ¿Me escuchan? Perfecto. Apaga el micrófono, María Luisa, en cuanto ordenamos la lista, le damos la palabra. El doctor Rubinstein, en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a los señores legisladores. La verdad que es un honor volver a estar presentes en una sesión tan importante como esta, así como lo hice en la sesión informativa en el 2018 cuando era ministro de Salud. Básicamente, digamos, quisiera de alguna manera repetir algunos de los conceptos que expuse en aquella oportunidad. Después de que hace un siglo de que se tipificaron las causas de aborto no punibles en el Código Penal, de innumerables presentaciones de proyectos para sancionar una ley de IBE en los últimos años, después de que el expresidente Macri habilitará el debate legislativo en el 2018, y de algún modo el aborto entrara de lleno en la agenda social y política del país con una fuerza incontenible, después de esa media sanción en diputados y del posterior rechazo en el Senado, y los obstáculos recurrentes en muchísimas provincias para, digamos, la interrupción legal del embarazo, evidentemente el aborto sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda sanitaria y social en nuestro país. Pero a diferencia del proyecto que se debatió en el 2018, que fue presentado por la campaña y habilitado por el Poder Ejecutivo para que comenzara a discutirse abiertamente en la sociedad y en nuestro Congreso, un tema que había estado barrido bajo la alfombra por décadas, un tema tabú, esta vez es el Poder Ejecutivo y el presidente que le envía el proyecto al Congreso, y básicamente aduce que más allá de que la legalización de la IBE expresa la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es también una cuestión de salud pública. Yo creo que este es el punto, este también es el punto que yo traté de visibilizar en mi exposición o en mis exposiciones en Diputados y en el Senado en el 2018, tratando de representar la voz de la salud pública. Porque la ley de IBE no se trata de un asunto de creencias, valores, actitudes, juicios o prácticas, cada persona como individuo obviamente es libre de perseguir, ni tampoco es solo una cuestión de derechos, sino es una cuestión de que el Estado, como garante de un bien público como es la salud, no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino. En este sentido, como sociedad, tanto en el 2018 como ahora, intenté hacer valer esa voz para hacernos de algún modo las siguientes preguntas que todos los días nos interpelan. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de las mujeres y también de las familias del aborto en condiciones inseguras? ¿Qué pasa con las complicaciones y las muertes maternas en los países donde el aborto se legalizó? ¿Y qué ocurre con el número de abortos en los países que lo legalizaron? Las consecuencias para la salud de las mujeres del aborto ilegal son clarísimas. El número total de abortos ilegales en nuestro país se desconoce, obviamente, como lo planteó recién el doctor Sebastiani, pero hay estimaciones basadas en estudios previos que también fueron revisadas en nuestra gestión que arrojan un número aproximado de 350.000 abortos ilegales por año, o sea, un aborto ilegal cada casi dos recién nacidos vivos. Y en cuanto a las hospitalizaciones por abortos complicados en hospitales públicos que representan aproximadamente el 50% de las camas, si bien vienen disminuyendo afortunadamente en los últimos años, todavía suman casi 40.000 al año, que si uno las extiende a las estimaciones en todo el sector privado, estábamos arriba de 60.000 abortos clandestinos, o sea, complicaciones por aborto clandestino en la Argentina. Y respecto al emergente más temido, que son las muertes maternas por el aborto ilegal y el aborto inseguro, que afortunadamente también están bajando en nuestro país, todavía rondan las 20 muertes anuales. Y probablemente este número sea aún un poco mayor, porque sabemos que existen serios déficits en la certificación y en el registro de las causas de muerte cuando no se registran como muertes maternas, justamente porque el aborto es ilegal. En los países donde el aborto es legal, las muertes maternas se reducen entre 10 y 100 veces respecto a los países que tienen leyes restrictivas como la Argentina. Hoy casi todos los países desarrollados a quienes nosotros queremos parecernos, y en el caso de nuestra región Uruguay, nuestro país vecino, el aborto es legal. Pero también países muy católicos, como Italia, como España, últimamente como Irlanda, lo han ya legalizado. Y la evidencia es contundente respecto a que en los países con leyes restrictivas la proporción de abortos inseguros aumenta dramáticamente, tres de cada cuatro abortos. Y finalmente, los países que legalizaron el aborto, más allá de un aumento inicial en algunos de ellos, redujeron su frecuencia casi a la mitad entre 1990 y 2015, sin que hubiera cambios significativos en los países con aborto ilegal o restringido. Inclusive, en un modelo comparando un escenario de aborto ilegal versus aborto legal que realizamos en el Ministerio de Salud de la Nación en mi gestión y que presenté yo en el Senado en 2018, estimamos una reducción del 98% de las hospitalizaciones, porque el aborto legal es fundamentalmente farmacológico y en las primeras semanas, por eso bajan las complicaciones. ¡Dónde queda un minuto! 92% de las muertes y 84% de reducción de costos para el sistema de salud. En conclusión, el aborto existe y no podemos ni debemos soslayarlo más. Y no se trata de que algunos defienden la vida, mientras que otros defienden la libertad de decidir, porque eso es una falsa opción. Todos defendemos la vida y todos defendemos la libertad de decidir, porque son valores que están muy enraizados en las sociedades modernas, como el respeto, la tolerancia y la equidad. Y es lamentable que esto se plantee como una guerra entre celestes y verdes, como recién alguno de los expositores lo ha hecho, que pretenden hablar desde creencias que no todos tenemos. No vivimos en un Estado confesional. La Argentina es un Estado laico, que respeta a los que creen y a los que no creen. Señores legisladores, es hora de avanzar y resolver este tema que sigue irresuelto después de un siglo. Como dije en el 2018, y repito ahora, que sea ley. Muchas gracias. Gracias, Adolfo.